Ahora usted de Grupo, ¡A Fuego! Pero en tus sueños no hay nada, no hay nada, no, no hay nada. Vuelvo aquí, intento olvidarte, no he podido amorarte. Aún recuerdo ese momento con solo pensarte. Y yo te lo juro, esto que siento lo veo en tu mirada. Si tú me gustas, si yo te gusto, pone que no pasa nada. No, 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 no me lo niegues. Si conmigo tú te desatas, bailando somos puras flamas. No, 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 no me lo niegues. Si me lo dice tu mirada y yo me muero de ganas. Si, atrévete, que muero por tenerte y estoy como un demente. Si, atrévete, que yo me muero por tenerte y estoy como un demente. Te juro que no, no se me olvida, tu mirada y tu cuerpo me motivan. Ella se quita en la playa el pantalón y se le nota el tatu, tú eres linda. Y como te saco, como te olvido. Y como te saco, como te olvido. Mami se te ensueño, yo te he tenido, que es lo que yo quiero. ¿Quieres también? Mami te lo pido. Atrévete. No, 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 no me lo niegues Si conmigo tú te deshagas Bailando somos puras clamas No, 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 no me lo niegues Si me lo dice tu mirada Y yo me muero de ganas Sí, atrévete Que muero por tenerte Y estoy como un diente Sí, atrévete Que yo me muero por tenerte Y estoy como un diente A fuego La nueva generación de merengueluano ¿Cómo avisé? El flow de la calle Oye, cántalo conmigo Con esa marita ¡Cube! Sí, atrévete Que muero por tenerte Y estoy como un diente Sí, atrévete Que yo me muero por tenerte Y estoy como un diente ¡Vamos allá! ¡Llego el relevo! ¡A fuego! ¡El flow de la calle! ¡Suelta el flow! ¡A fuego! Ya amanecí pensando Que te tenía en mis brazos Con tu aroma en mi cama Pero en tu sueño no hay nada No hay nada, no No hay nada La nueva generación del merengueluano No hay nada, no No hay nada ¡El flow de la calle! ¡A fuego! ¡Grupo a fuego! ¡Eso! Muy bien, de hecho Me encantó, muchachos Samuel Padilla Edwin Olivieri Y Marangeli Ortiz Eso es así Gracias, gracias ¿Cuánto tiempo tienen de estar juntos? Ya llevamos cuánto tiempito ya Bueno, desde el 2019 Nosotros comenzamos Primero que todo Gracias a ese público ¿Verdad? Y ustedes por invitarnos aquí Y llevamos desde el 2019 Muy bien ¿Y de qué pueblo son más o menos? ¿De qué área son ustedes? Bueno, mi pueblo Yo soy de Coamo Yo soy del pueblo de Calley ¿De Calley? Y yo soy del pueblo de Coamo también Muy bien, excelente Este tema nuevo que está ahora ¿Cómo es que se llama? Se titula No hay nada ¿Y dónde lo podemos conseguir? Pues miren, todas las plataformas digitales Estamos en Grupo Punto Fuego Tanto Instagram, Facebook y YouTube Muy bien Muy bien, muchachos Yo los felicito Vamos a echar para adelante Muchísimas gracias por todo Y adelantando los números de contrataciones 787-558-0841 Así que estamos con ustedes Si Dios lo permite Mira, ustedes pueden votar a cualquiera Pero no voten la negociante No, no Voten a cualquiera menos a ella ¿Está bien? Voten a mí Esa es la negociante Gracias muchachos por estar con nosotros Gracias, un placer Gracias, jefe Y ya estén listos con los chicos Nos vamos a la... Tatín, ¿dónde está Tatín? Tatín Dímelo, Tatín ¿Qué es la que hay? Saludos Mira, Ale Primero que nada Saludito a doña Norma Pardomo Que cumple año hoy Y entonces tenemos un chiste para ti Rapidito Rapidito Este es un señor que va donde el jefe Ajá Y le dice Jefe Usted me tiene que aumentar el sueldo Ajá ¿Sabes por qué? Ajá Tengo cuatro compañías que están detrás de mí El jefe me dio asustado Le dice Bueno, déjame pensarlo Dime qué compañías son esas ¿Cómo no? La luz El agua El cable Y el teléfono Así es mucho, Tatín Te quiero, Tatín Mira Tengo por ahí Tengo el chico ya preparado Las capitales Yo tengo el PlayStation 4 Tengo el PlayStation 4 Y tengo por ahí A Neidelín Neidelín, buenas noches Hola Es una chica Es una chica Oye, hola Así mismo Neidelín Sí Neidelín ¿De qué pueblo eres? Arecibo De Arecibo Muy bien Mira Te aprendiste Te aprendiste las capitales Así es ¿Cuántos años tú tienes? 17 17 Muy bien Neidelín Yo tengo el PlayStation 4 para ti Si tú logras decirme 10 capitales corridas Te llevas el PlayStation Si llegas hasta la quinta Te doy 50 dólares Si no llegas a la quinta Como quiera tenemos un regalito para ti ¿Está bien? Así que aquí todo el mundo gana Muy bien Neidelín Jueguen en su casa con nuestra amiga Neidelín Preparada mi amor ¿Lista? Sí Vamos con las capitales del mundo Jueguen en su casa Comenzamos la primera Ya ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México Sí, correcto Ya tiene la primera Soy Próxima ¿Cuál es la capital de Ecuador? Quito Sí Sí, correcto Sí Vamos con la Neidelín Oh, 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 oh Adolfo está preocupado Ahí arriba ya ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana Sí, La Habana Asustaste Neidelín De momento Próxima ¿Cuál es la capital de Panamá? Ciudad de Panamá Eso es correcto Sí, sí Ay, ay, ay Alí de uno para los 50 Vamos por los 50 Neidelín ¿Cuál es la capital de Perú? Lima Sí, sí, sí Ya tiene 50 Al lado de allá Eso es Neidelín Estudiaste para venir para acá ¿Verdad? Sí Sí Mucho ¿Tú te la sabías ya O dijiste Me la voy a aprender Para irme a llevar el PlayStation para casa? Me sabía alguna Y empezaste a practicar Sí Muy bien Ya tiene 50 dólares Neidelín Ahora esto se pone Interesante Neidelín Por el PlayStation 4 Mi amor ¿Cuál es la capital de Portugal? Oh, oh Ay, ay, ay Neidelín No me asustes Que vas bien Lisboa Eso es Correcto Lisboa Muy bien Muy bien Eso Esto creo que se va Esto creo que se va Vino ready Neidelín ¿Tú tienes PlayStation O no tienes PlayStation? Nunca he tenido uno ¿Qué nunca has tenido uno? Lo pudieras tener ahora Estás a punto de Poderte llevar el PlayStation Vamos para la séptima Jueguen en su casa Con Neidelín ¿Cuál es la capital de Rumanía? Bucarest Correcto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Próxima ¿Cuál es la capital de Senegal? Dakar 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 Neidelín Dakar 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 Dakar, eso es correcto Dakar Dakar, muy bien Muy bien Creo que se va el PlayStation Le quedan dos A la idea Y todavía no tiene La ayudita mía La ha hecho solita Sí, a raya ¿Cuál es la capital De Tailandia? Bangkok Correcto Sí, sí A la idea Una A la idea Una Para el PlayStation Cuatro Y sola Naidalín Última capital Por el PlayStation Cuatro Ay, ay, ay Está listo el confeti Tatín va a brincar Allá contigo Y vienes ahorita A recogerlo Naidalín Si te lo ganas Obviamente ¿Cuál es? Ya, rayo Esto está bien difícil Naidalín Te estudiaste bien Y no te he ayudado Pero la que pusieron Ahora está bien fuerte Naidalín Por el PlayStation Cuatro ¿Cuál es La capital De Puerto Rico Qué nervios ¿Samsung? ¡Se lo llevó! ¡Como lo supo! ¡Como lo supo! ¡Cinero! ¡Cinero! ¡Wow! ¡Eso, Naidalín! ¡Felicidades! Se llevó El PlayStation Cuatro Naidalín Para adhesivo Naidalín Ese pasito ¿Qué tú hiciste ahí? Ese pasito de baile ¿Cómo fue? ¡Uepa! Nosotros vamos a una pausa Ven para acá Para entregártelo en persona Yo voy a Voy a una pausa Pero vengo rápido Pero mira lo que están ahí Ya tenemos listo el café Oye, Dora tiró alante rápido Dale, Dora ¡Dale, María! Vengo rápido ¡Vamos en vivo! ¡Ya regresamos! ¡Cinero! 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 ¡Cinero!